Les comparto mi pantalla. Y ahorita nos dicen, el 15 y entramos otra vez el 16. Uy, estoy muy rey. Ay, cuapuchito, tengo que traduchar. Listo, chicos, entonces, pónganme atención a la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar lo que ya habíamos visto, más o menos, los ejercicios que hicimos. Cienco. Entonces, las ecuaciones cumplen la propiedad uniforme de las igualdades. Es decir, miren acá, lo que está a un lado del igual, tiene que ser igual, precisamente para que cumpla esta propiedad, tiene que ser igual a lo que está al otro lado. Entonces, al lado izquierdo del igual, tiene que ser igual a lo que está al lado derecho. Es decir, como si fuera una balanza. Listo, entonces, ¿qué sucede si añadimos la pesa verde, esta pesa, al primer platillo? Vamos a mirar. ¿Qué pasó? Ya no está balanceado. Hay un lado más abajo que el otro. Acuérdense que tiene que estar igual. Entonces, ¿cómo logramos equilibrar esa balanza? Porque miren, en este caso, n más 2, o sea, el peso n más 2, que pesa esto, no es igual a 5. Acuérdense, ¿ustedes ya yo les había mostrado este símbolo o no? ¿En el? No, este que está también, el igual con el palito. Ok. Sí, profe, ya no lo has mostrado. ¿Qué quiere decir? Que es diferente. Ah, sí. El palito es diferente. El hashtag. Casi, casi. Listo, entonces. Añadimos una pesa verde en el segundo platillo. ¿Se igualó? ¿Sí se balanceó o no se balanceó? Sí, sí se igualó. Listo, entonces. Si a dos miembros de una ecuación de primer grado, se llama ecuación de primer grado lo que estamos viendo, se le suma un mismo número, se obtiene otra ecuación equivalente a la dada. Es decir, yo le puedo sumar un 3, pero tengo que sumarle un 3 al otro lado. ¿Para qué? Para que quede balanceado. Si yo le resto uno, tengo que restarle uno al otro lado. ¿Para qué? Para que quede balanceado. ¿Entendido qué pasó ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ah, mira. Entonces. Vamos a analizar el equilibrio de otra balanza. En este caso tenemos una balanza que pesa N. Es decir, no sabemos cuánto pesa. Una balanza que pesa 3, una balanza que pesa 1 y una balanza que pesa 3. ¿Cuál creen que es el valor? Bueno, hagamos caso acá. ¿Qué sucede si le quitamos la pesa de plomo al segundo platillo? Es decir, la grisecita. ¿Qué creen que pasará? Que el otro platillo va a tener más... Que va a desequilibrar. Exacto. Listo. Precisamente. La balanza se desequilibra. ¿Y cómo la equilibramos de nuevo? Aunque ya está mal dibujada, chicos. Acuérdense. Entonces, diría este abajo y este arriba. Porque, pues, pesa más este que este. ¿Cierto? ¿Cierto? Profe, no diría el contrario porque el peso es el que baja. Eso es lo que se estaba diciendo. Esta pesa más esta de la izquierda que la derecha. Ahí está mal dibujada. Sería el contrario. Sí, Juli, bien. Sí, Juli, bien. Listo, entonces. Vamos a analizar acá. Le quitamos 3 a un lado. ¿Qué tengo que hacer al otro lado para que esté balanceado? Quitarle 1. Quitarle lo mismo. 3. Sí. Quitarle 3. Entonces, miren acá abajo cómo está la ecuación. Al comienzo, ¿cuál era la ecuación? N más 3. O sea, este peso N más 3 es igual a 1 más 3. Bien. Aquí está la ecuación. Aquí abajo. Luego, ¿qué hicimos? A este lado le quitamos 3. Entonces, hicimos 1 más 3 menos 3. Y acá no le quitamos nada. Entonces, sigue la ecuación igual. Queda N más 3. ¿Cómo la balanceamos? Como decimos, voy quitándole el 3 acá a este lado. Entonces, quedaría N menos más 3, porque ya estaba ahí. Menos 3, ahora se la quitamos. Es igual a qué? A lo que ya teníamos. A 1 más 3, que lo teníamos. Y le volvimos a quitar el 3. En este caso, ahora sí, se balanceó la... Sí, no, no, no. Listo. ¿Qué quiere decir este caso? ¿Cuánto equivale N? ¿A 1? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. N equivale a 1. 1 más 3 menos 3, 0. Entonces, quedaría 1. Y N más 3 menos 3, quedaría N más 0. N igual a 1. Listo. Vamos a mirar este caso. ¿Ven bien? Ya hay un poquito más. Si a dos miembros de una ecuación de primer grado se les multiplica por un mismo número, se obtiene otra ecuación equivalente a la dada. Si le multiplican. Es decir, si yo tengo una ecuación, en este caso tengo 3N más 1 igual a N más 5. Si yo multiplico a ambos lados por un número, es una ecuación equivalente. Listo. Y ahorita anotamos en el cuaderno cositas. Si a dos miembros de una ecuación de primer grado se les divide entre el mismo número, se obtiene otra ecuación equivalente a la dada. Si yo divido esto entre 2 y divido esto entre 2, es una ecuación equivalente. Vamos a mirar. Vamos a calcular el valor de N en esta ecuación. 3N más 1 igual a N más 5. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no tengo N en un solo lado, sino a ambos lados. Vamos a mirar cómo balanceamos. En este caso está... Está bien, ¿cierto? La balanza está... Equilibrada. Equilibrada. Listo. ¿Cómo calculamos el valor? Entonces vamos acá. Espérame un segundito. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir copiando, por favor? Ya les digo. Esperamos. Van a escribir esto, chicos. Ah, bueno. ¿El título cuál es? Ecuaciones de números naturales. Y van a copiar esto. Ah, ¿lo de abajo? Sí, abajo del título. De ecuaciones de números naturales. De números naturales. ¿Sí? No. ¿Quién está viendo muñequitos? La magia de los pantalones de lácteos. La magia de los pantalones de lácteos. Y la ropa está grande, claro. Agárrate bien, Lana. Queremos al cine. Solo por un boleto. Solo un poco más, Lana. Uno, por favor. Uno, por favor. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Una fiesta secreta Yo quiero ir No, solo era una broma Sin fiestas, ¿de acuerdo? No puedo creer que no me inviten Esta clase me está Me está Ahora que se durmió, puedo averiguar qué está pasando Pero antes que te quito Su huella digital De acuerdo Muy bonita Pasa al frente, Vicky ¿Qué? ¿De acuerdo? Profesor, ¿cabe dibujar las pesas? Sí, señora Tenía apagado el micrófono y te estaba contestando Sí, señora Van a dibujar todos el ejemplo para que lo tengan en el cuaderno Sí, señora ¿Qué cosa mía? ¿Está bien tu batería? Sí ¿Dibujó la balanza? Sí, señor Chicos, recuerden que está habilitado el quiz todavía Para que por favor Profe, yo sé, es que yo no la he hecho porque estás esperando a que la publicaras y se me olvidó No importa No importa, ahí paso hasta ahora No hay que ser menos A ver la camisa, estoy en alivio El quiz está fácil Todos les fue muy bien Dinos a un amigo por ahí que no sé qué pasa Chicos, recuerden colocar la fecha de hoy Según Ángelo es la semana 6, pero es el mes 6 ¿Qué día hoy es? 3 de junio 3 de 06 Listo, profe Vale, me van a contar Sí, yo también ya por ahí Listo Listo, profe Listo Me van contando chicos para continuar Listo Listo, profe Vale Listo, profe ¿Listo, chicos, todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Copiaron todo esto? ¿La ecuación y la balanza? Sí, señora. Ahora van a hacer este dibujito. Ahora van a escribir esto. Si a dos miembros de una ecuación de primer grado se les necesita un mismo número, van a escribir esto y hacen lo mismo. Para los que llegaron tardecitos, ya habíamos analizado este ejemplo. Entonces, después de analizarlo, lo están copiando. Gracias. Gracias. ¿Se toca dibujarlo? ¿Señora? Profe, mira aquí lo que está arriba es igual que la otra. Entonces, lo copiamos así. No, está igual porque aquí dice... No, porque en este dice que se le suma. Y en este dice que se le resta. No, está igual. No, está igual. Gracias. No. Gracias. No, está igual. Gracias. 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 ¿Cómo van? Bien. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Vale. Listo, chicos. Vamos a hacer el ejemplo. Ah, bueno. ¿Terminaron todos? Ya acabé. Ya acabé. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque ustedes terminan de copiar y volvemos a ingresar a la llamada para el ejemplo, para que no se nos copie. ¿Con la misma? Sí, señora. Con el mismo link. Bueno. Pero todavía no. Esperemos. Voy a esperar dos minuticos más que terminen de copiar. y con el mismo tiempo. Vale. Está bueno, Manuel. Este escribe bien cómo se escribe. Ese, señor Manuel. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Señorita Sofía. Nada, no está. Yo la había visto. Ah, sí, Joana Monsalves, señorita Sofía. Listo, chicos. Voy a cortar. Entonces las llamadas, acuérdense que entran con el mismo link, con el mismo usuario. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!